A lo mejor eso es algo, si yo hubiese ido con esa intención de lastimar o de todo eso, la molestia de uno es en el que empiezan a hablar de uno o lo quieren castigar cuando uno sabe que no son las cosas de tal manera. La verdad que es molesto cuando a uno lo quieren atacar, lo quieren castigar, le quieren hacer cosas que no, cuando uno no es mala leche en el aspecto, hablando futbolísticamente, cuando uno entra en la cancha mal. Yo nunca he sido un jugador que pegue ni nada, esas jugadoras se sentaron fuerte, aflojó un poco él y lastimosamente él salió lastimado, o pudimos haberse salido lastimados los dos. No, simplemente porque habían dicho que yo había ido con esa intención de lastimarlo o de que me querían castigar, cosa que yo sé que si entro mal, yo mismo voy y le pido disculpas personalmente sin hablarle, sino personalmente voy y le pido las disculpas, y mientras tanto yo sé que no hice nada de mala fe, como comentaba, yo no soy así, yo soy un jugador que no me gusta meterme en problemas de este tipo y no me gusta hablar tanto de esto. Pues me he sentido mucho más cómodo, con más confianza, aportando lo mejor de mí dentro de la cancha, y bueno, como comentaba, no dejo nada de la posibilidad de regresar a la selección, estoy trabajando igual para lo mismo, para estar en un gran nivel, para cuando se ocupe o si nos dan esa oportunidad de regresar a la selección, estar al 100%. La verdad que son situaciones de juego, a lo mejor uno a veces no lo entiende, yo lo comenté en ese momento, la verdad que yo me sentía con ganas, con deseos de hacer las cosas bien, no me salía, me desesperaba, me enojaba dentro de la cancha, cosa que ahorita no lo hago, que como si hago un error no pasa nada, me trato de enfocar en la siguiente jugada o dar lo mejor de mí dentro de la cancha. Pues en este caso sí me siento así, me siento más cómodo dentro de la cancha con mi equipo, con mis compañeros, aportando lo mejor de mí, y la verdad que sí en ese, se puede decir que en este tiempo me he sentido trabajando con ellos al parejo, estar bien, estar al 100%, incluso dando un poco más de mí para estar al 100% aquí con el equipo.